Familia en cosméticos al por mayor está disponible estas nuevas paletas de sombras de Covergirl, miren Covergirl Overthrown Eyeshadow Palette, esta es su presentación, vienen 12 tonos diferentes aquí como en este estilo de que sea como ustedes se pueden hacer su look, miren 6 con este y 6 con este en esta paleta Overthrown y por el otro lado tenemos esta otra paleta completamente diferente, no hay tonos mates como se pueden dar cuenta, esta es Rain, Rain y Overthrown, como la van a encontrar en cosméticos al por mayor en una presentación de 6 piezas por empaque, 3 de estas y 3 de estas